¿Qué balance de este primer partido amistoso que le tocó enfrentar a Independiente? Sí, un partido difícil, pero lo supimos controlar y faltó el gol. Se esperaba por ahí un equipo más alternativo y cuando llegaron a la cancha se encontraban con que había grandes jugadores del otro lado, como Jesús Méndez, Cebolla Rodríguez, el arquero Campaña que recién de incorporación a Independiente. Sí, son jugadores muy difíciles de marcar y bueno, lo pudimos aguantar y pudimos salir a jugar igual y bueno, hicimos un gran partido. La verdad que fue un partido muy bueno, una experiencia linda, jugar contra jugadores es mucha experiencia y bueno, tratamos de tomarlo de la mejor manera y jugar lo mejor posible. ¿Cómo se sintieron dentro de la cancha justamente enfrentando a este tipo de rival? No, yo creo que tratamos de jugar, hacer todo lo mejor posible y bueno, por suerte salió bastante, todas las cosas bastante muy bien. Entonces, pero no, como decía antes, jugadores de mucha jerarquía y jugar contra ellos es algo muy bueno. No, creo que fue un lindo partido, una linda experiencia que nos dio el cuerpo técnico para que nosotros nos vayamos poniendo a punto en la pretemporada y para el torneo. ¿Se esperaban que tengan esos rivales enfrente, esos jugadores de jerarquía que tienen Independiente? Sí, o sea, sabíamos que era un equipo duro, que era un partido que teníamos que meter como solemos hacer siempre y tratamos de hacer lo que el cuerpo técnico nos dijo y creo que lo hicimos bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!